Muy contento y motivado de haber llegado a este gran equipo. Tenemos un excelente grupo con muy buenas personas. La calidad humana es excelente y aparte la calidad dentro del campo también. Entonces sabemos el grupo que tenemos, por eso estamos contentos, por eso estamos motivados y sabemos que podemos hacer un gran papel y llevarnos la final. Sí, la unión es creo que fundamental, como te comenté, es un grupo muy sano, muy unido. Somos una familia, entonces creo que eso ayuda bastante. Creo que es lo más importante para dentro del campo entendernos y que nos salgan las cosas con mayor facilidad. Entonces creo que eso va a ser lo más importante. No, porque importantísima, te digo, somos una familia, todos estamos dentro de lo mismo. Lo que nos dice el profe, todos hablamos parejo. Entonces lo que diga el profe más lo que hagamos en el campo nosotros siguiendo sus órdenes creo que nos va a llegar a la victoria y es lo que hemos venido haciendo durante todo el torneo. Entonces nos ha salido y bueno, hay que seguir así. Bueno, sabemos que es un equipo que juega muy bien, que le gusta tener la pelota, entonces sabemos de lo difícil que va a ser el juego. Yo creo que el que menos errores cometa va a ser el que va a salir campeón, entonces tenemos que estar concentrados. Te digo, sabemos que juegan bien, entonces nosotros concentrados y haciendo lo que hemos entrenado y lo que hemos estudiado del rival. Bueno, el estar con nuestra gente, el estadio lleno que ya se agotaron los boletos, eso nos motiva a nosotros y nos motiva a hacer un buen partido acá para llevarnos una ventaja y bueno, hacer un partido inteligente allá y espero que así sea. Sí, bueno, te digo, esa cancha es muy difícil y el rival también es complicado, pero si logramos hacer un partido bueno y sacar una ventaja acá, creo que iremos con un poquito más de seguridad allá y hacer un partido inteligente. Si no, lo mismo, seguir nuestro trabajo, hacer nuestro partido, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y sacarlo en Oaxaca.